Especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que restauraban dos esculturas de madera de comunidades del Estado de México, hallaron documentos de más de dos siglos de antigüedad en su interior. Una de las figuras corresponde al Cristo del Calvario que forma parte del retablo principal de una iglesia de Tenancingo. En su interior tenía una botella de vidrio con papeles, en los que consta que fue hecha en 1776 y modificada en 1905. Era evidente que dentro de la botella había algo y después de una serie de estudios es que se decidió y se pudo, además encontramos la manera de abrir la cabeza para poder descubrir qué es lo que tenía esta botella adentro. Entre los documentos que también fueron restaurados, hallaron una oración, una litografía y una carta explicando que la escultura había sido renovada en 1905 por Manuel Silva, así como dos documentos que datan de 1776, que se presumen son la lista de nombres de la cofradía que formó parte de la creación y la supuesta petición de quien la mandó a hacer. De acuerdo con el INAH, los documentos volverán a introducirse de nueva cuenta en la pieza. Vamos a volverlos a introducir a la botella junto con un nuevo documento escrito por nosotros donde diga la intervención realizada en la ENCRIM en el 2016. Tiene la referencia de que cualquier información sobre la restauración de esta pieza se encuentra en una copia del informe que se entregará a la comunidad y en el informe que se entregará a la biblioteca de la ENCRIM. La otra escultura correspondiente a San Francisco, proveniente de la comunidad de Juchitepec. En su interior guardaba un códice tributario que sirvió como recibo de bienes entregados. Con información de Susana Cerezo, Notimex.